A menos de dos meses de la visita de la Presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán, también visitó a la isla el exsecretario de Estado estadounidense Mike Pompeo. Se trata de un foro económico que se lleva a cabo en la isla de Taiwán, donde de nuevo habló acerca de la relación entre China y Estados Unidos con respecto a la situación de Taiwán. Si queremos un siglo XXI libre y no el siglo chino con el que sueña Xi Jinping, hay que acabar con el antiguo paradigma de la cooperación ciega, dijo el exsecretario de Estado. La conducta agresiva de China, diplomática, militar, económica, ha cambiado esta región y ha acercado aún más a quienes prefieren la paz y el comercio, añadió. Entonces, en este foro económico que se lleva a cabo en la isla, para el exsecretario de Estado, el comportamiento cada vez más agresivo de Pekín ha conseguido acercar a las naciones de la región con valores afines en torno a Taipei. China alega que Taiwán forma parte de su territorio y quiere recuperarla, aunque sea por la fuerza, y protesta contra cualquier acción diplomática que le confiera legitimidad a la isla. Este es el segundo viaje de Pompeo a la isla autogobernada en lo que va de este año 2022 y, como decíamos recién, tiene lugar menos de dos meses después de la visita de Nancy Pelosi. Pompeo, uno de los más cercanos colaboradores durante la administración de Donald Trump, es uno de los políticos estadounidenses más conocidos en Taiwán, en parte por su decisión de levantar las restricciones sobre los contactos oficiales con Taipei. Trump dio un giro a la política estadounidense hacia China, iniciando una batalla comercial en su momento. Desde que dejó su cargo, Pompeo ha abogado por reconocer diplomáticamente a Taiwán como una nación ya independiente.